hola hola buenas noches hola buenas noches hola Karen como le va todo bien todo bien gracias a Dios ok ya terminando la primera bueno la segunda semana de este curso estamos pues a día jueves algunos estaban preocupados que porque la semana pasada habíamos recibido el día viernes hoy si llegamos hasta ahora sería la jornada 4 de la semana 2 así que felicidades vamos a mitad el camino así que póngase lista para tomar apuntes Karen Alicia y bienvenida gracias y si por aquí tenemos la libretita excelente así me gusta también está conectada Daisy Carolina buenas noches buenas noches mucho gusto bienvenida gracias ya lista también verdad para tomar apuntes ya lista ok excelente la vamos a tomar la asistencia Daisy Carolina ok si estaba preocupado fíjense que siempre me conecto cinco antes pero me me había puesto una programación ahí de actualización pero ya lo corregimos gracias a Dios que acabaron las ocho así que bienvenida bienvenidos saludamos a Verónica Ala buenas noches me comentan si no pueden activar el micrófono me pueden escribir por ahí al chat de Zoom o pueden escribir al chat de Whatsapp ok ok ya se reportó Vero al chat muchas gracias Verónica me regala un like si se escucha bien para usted ya le compartió Jorge el link de Zoom para quienes estaban ahí pidiendo el link así que bienvenida Verónica Erika Yasmin buenas noches buenas noches licenciado placer bienvenida muchas gracias muy amable saludos hasta Tiki Zaya verdad así así desde Tiki excelente Tiki excelente Irene buenas noches hola licenciado buenas noches un gustazo bienvenida gracias a la orden ok quien más está por acá Paola Osegueda buenas noches buenas noches un gusto bienvenida gracias a la orden ok también saludamos a Jocelyn Margarita saludos buenas noches saludos a Paris City ahí me comentan si tienen inconvenientes ok copiado Margarita gracias por reportarse gracias Adriana Marque buenas noches ok vamos a esperar que se reporte Adriana ya sea por el chat si no pueden activar me confirman por favor el micrófono quienes no puedan me escriben por favor en el chat Reina Gabriela parece también activada me confirman por el chat si buenas noches acá estoy mucho gusto bienvenida gracias a la orden buenas noches Norma presente aquí estoy gracias gracias por reportarse un gusto gracias hasta la orden y la libra eh Yasmín Guadalupe se reporta en el chat de Zoom gracias 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 por reportarse seguimos pasando pues la sentencia ok 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 tenemos 11 participantes en este momento vamos a seguir esperando son las 20.05 sé que es la última jornada han hecho un gran esfuerzo yo les agradezco la verdad que se estén esforzando buenas noches presente bienvenida ¿qué tal? ok alguien se reportó pero no pude ver aquí porque tengo minimizado el el visor eh y escuché bien fuerte que se reportaron ok bueno no puedo validar ahorita me hace el favor eh la compañera que se que se que se se reportó ahorita no sé si fue Adriana o o Brenda que están activándose vamos a esperar entonces Brenda hola buenas noches hola Hazel buenas noches un gusto bienvenida ok Adriana ya le tomamos la asistencia Brenda no sé si tienes problemas con el micro me confirma hola si si me funciona un gusto a la orden bienvenida gracias ok eh se está conectando Ángela María me confirma por favor yo le voy a hacer mucho ok Ángela María ok ya le copiamos con gusto le vamos a tomar acá el dato gracias por reportarse eh Ángela María si me puede también notificar voy a agradecer muchísimo yo le voy a tomar ahorita la asistencia solo vamos a esperar que nos dice si va a estar escuchando o va a poder participar con micrófono yo voy a tomar ok gracias Ángela muy amable voy a poner aquí oyentes para efectos de la participación voy a poner Angelita Vero Juselyn Campos y Ok Paola también se reporta siguiente ok 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 gracias alguien más que esté ahorita ya activo con micrófono me puede notificar Ingrid ahí de ok me pueden notificar quienes tengan problemas con el micro ok Ingrid yo le tomé la asistencia y se está conectando Fátima Daniel si me ayuda por favor hola buenas noches licenciado buenas noches bienvenida gracias ok le vamos a poder tomar participación Fátima si interactuamos porque estoy tomando nota de quienes están oyentes para no hacer preguntas o alguna participación no me confirmo Fátima si está bien excelente muchas gracias bueno vamos a dar inicio son las 20.09 esperemos que en el camino se conecten más personas voy a voy a minimizar la lista de asistencia y vamos a cerrar un ratito el chat acá y lo voy a pedir a Fátima que me confirme la presentación este día continuamos le voy a dar unos pequeños datos del correo del email marketing pero también vamos a ver un poco las métricas solo pedirles una disculpa que voy a hacerlo vía audio ya que como les comentaba al principio tuve que reiniciar la máquina y ya por cuestiones de no se les esperar mucho les voy a mencionar un par de métricas que es bien importante que nosotros las vayamos a considerar yo les voy a mandar posterior de hecho todas las láminas tienen fechas diferentes pero para que tengan todo el contenido yo se los voy a mandar completo para que puedan tomar apuntes algunos que quizás algunos datos de repente se quedaron en el aire yo con gusto se las voy a compartir muy bien resulta de que el email mientras no hayan cambios sustanciales vamos a seguir una comunicación un poquito tradicional sin embargo hay algunos tips que yo les quiero compartir y que los pueden aplicar de acuerdo al tipo de email las campañas que nosotros podemos montar para quienes tienen página web el newsletter es una forma bastante peculiar de que se puedan las personas suscribir y estar recibiendo contenido de interés es bien importante que la newsletter se pueda programar de acuerdo a las suscripciones que vayan teniendo ustedes desde la página web pero es bien importante que por eso les decía un aliado estratégico son los webmasters que les puedan ayudar cuando son cuentas institucionales a cómo poder programar lo que son las landing pages que son páginas de aterrizaje que les pueden ayudar para algunas interacciones una puede ser si es contenido de blog si ustedes tienen un blog alojado en sus páginas es bien interesante porque es como un dandarán es decir yo le voy a ofrecer contenido de valor en mi página web en un blog pero también las personas pueden estar recibiendo al darse de alta en la página a través de una newsletter que va a haber contenido de valor para aquellas personas que tienen un perfil pues de lectura y que les gusta consultar páginas web que son interesantes voy a anotar aquí a Carlitos se reporta vía chat con gusto le vamos a tomar la asistencia no se preocupe Carlos Miguel ahorita le estoy conmigo entonces la newsletter es una forma de empezar a a poder prospectar ¿por qué? porque al principio la newsletter es una forma de empezar a cultivar una relación empezar a cultivar un poquito a esos clientes que han decidido darnos el ok para que puedan recibir información en este caso actualizaciones que ustedes vayan haciendo el blog o alguna información adicional el email promocional prácticamente es aquellas campañas de email prácticamente cuando ya tenemos nosotros dos cosas uno cuando estamos conquistando prospectos depende de ustedes del rubro que tengan si puede ser los email promocionales por ejemplo si es un público asido a lo que es contenido vía correo en este caso serían perfiles corporativos que nosotros podemos estar compartiendo email promocionales ¿qué podemos promocionar? hay diferentes tipos de promociones tenemos lo que son promociones de nuevo lanzamiento de nuevos productos nuevos servicios o la promoción del mes por ejemplo pueden ustedes estar programando esa campaña de email promocional como les repito puede ser la campaña del mes o puede ser la promoción de la semana puede ser incluso el que esté en alguna promoción especial por aniversario o por alguna fiesta nacional casi hay empresas que de repente están dando seguimiento a lo que son las fechas claves que hablamos como país va muy ligado al email estacional es decir hay campañas que tienen su ciclo ¿verdad? ¿cuáles serían esas estacionales? tenemos azuetos que normalmente ya están programados también tenemos aquellas promociones que tienen que ver con fechas especiales tenemos para febrero tenemos para día de las madres día del padre podemos hacer pues un email estacional es decir ya tenemos campañas programadas durante enero a diciembre obviamente depende del rubro así son las estaciones que ustedes pueden tener si es moda hay fechas que ya pueden estar programadas fechas estacionales pero eso va a depender mucho del departamento de marketing como programa en la campaña que va a ir o marketing y también incluye el inbound marketing que es el que nosotros estamos trabajando en este curso aquí se va a ver por lo menos en la semana tercera vamos a empezar a ver cuál es la metodología inbound que va a sentar las bases para el curso que ustedes me dicen que están interesadas interesados para el siguiente nivel entonces el email estacional prácticamente son ya campañas que nosotros agendamos enero diciembre obviamente hay quienes tienen temporadas totalmente diferentes por ejemplo en un restaurante cuáles son las campañas estacionales ya les mencionaba enero se puede decir de que es una temporada bastante baja para el sector restaurantero febrero se activa un poco por los enamorados marzo tranquilo a menos que caiga a finales de marzo la semana santa entonces marzo y abril tema semana santa por lo menos estoy hablando del duro restaurante luego viene por mayo las madres viene junio el padre julio celebran algunos sectores médicos agosto sabemos que son las vacaciones de agosto septiembre la independencia octubre hay alguna fiesta en este caso prácticamente el día del niño etcétera en noviembre a sueto nacional el 2 de noviembre y en diciembre pues para los restaurantes muy bueno porque están las bodas 15 años están pues las reservaciones corporativas eso sería un poquito la parte estacional en alguna modalidad a nivel de email pues podemos también nosotros incluirla en lo que son las campañas ¿por qué? porque hay un perfil de cliente que solo por correo electrónico podemos tener bastante comunicación y que es bastante efectiva no sé si ustedes pues tienen programado también un email de bienvenida obviamente de acuerdo al perfil un email de bienvenida es bastante importante porque pueden establecer un contacto bastante personalizado en un email de bienvenida email para clientes inactivos sabemos que de repente algunas personas ya no sabemos nada de ellos y han sido pues clientes bastante recurrentes y de repente uno dice ¿qué pasó con este cliente? podemos tener una campaña para clientes inactivos fíjense que nosotros antes de la revolución del email hace años se solía hacer que de repente se sacaba al mes de repente decíamos veamos que clientes no están viniendo se les hacía pues llamadas de repente cambiaban número de teléfono no podíamos contactarlo pero ya teníamos en mente que clientes pues ya no estaban como recurrentes que si algo había pasado ya sea que se cambiaron de domicilio o estaban enfermos etcétera entonces el email para clientes inactivos es bastante importante que se tome en consideración porque a veces uno se confía uno dice no pero pero igual algo le pasa y se nos van quedando puede ser incluso que a veces se nos activan con la competencia y ni cuenta nos damos entonces es bien importante estar haciendo un sondeo de clientes que de repente están inactivos para e-commerce les mencionaba el día de ayer que pues hay empresas que manejan bastante campañas fuertes de miles de correos electrónicos que se tienen que utilizar la técnica que mencionábamos ayer como hacer una buena campaña para e-commerce en el cual se pueda segmentar para que haya bastante feedback y la automatización que también es una forma tanto para envíos al menos cuando algo que sí les recomiendo es de que a veces se automatizan lo que son los saludos de inactividad pero eso solo se puede recomendar cuando una persona ya sea que esté de vacaciones programadas o pues está incapacitado puede programar un correo obviamente para referirlo con otra persona no decirle es cierto que le va a comunicar que va a estar por un cierto tiempo inactivo pero que se puede reportar con algún contacto compañero o compañera del equipo para que puedan estarle dando seguimiento a los correos mientras esté la pausa pero no se recomienda a veces esa automatización de solo estar contestando y solo para decirle hola te vamos a contestar solo sería para casos bien especiales que se puede hacer esa respuesta automática o en algunos casos aquellas campañas automatizadas pero que no se filtren es decir que no se hayan calificado las bases de datos para minimizar el riesgo de correos que van a llegar y van a ser correos rebotones no sé si alguien me puede comentar de quienes están activos y que puedan participar yo ya tengo la lista de quienes no pueden hablar y que me cuenten alguna experiencia de digamos que cuando están redactando correos que experiencias han tenido acerca de por ejemplo en la redacción si ha habido confusión a veces en la comunicación y les toca hacer bastante feedback o bastante retroalimentación cuando han tenido este tipo de campañas por correo electrónico o me dicen fíjense de que no estamos como muy asidos al correo que otras estrategias podemos utilizar para aprovechar esta jornada de ahora quiero saludar a Katia Melisa que se activó vamos a aprovechar de anotar solo me confirma si buenas noches licenciado puede responder hola mucho gusto bienvenida gracias a la orden ok vamos a ver quien más se conectó ok bueno entonces comentenme que experiencias tienen o de la lista que acaba de compartir como podemos segmentar dentro de los promocionales estacionales bienvenidas inactivos e-commerce algún comentario al respecto para poder dar una una referencia o será o será que está digamos el email como que muy de repente no lo tomamos como una herramienta diaria el email marketing porque déjenme contarles de que al menos en mi experiencia personal fíjese fíjese que a veces uno ve como un poco como raro uno dice bases de datos es bastante tedioso la parte de email porque uno dice no me puedo lucir con con mi voz o con un buen discurso entonces a veces como que podemos tener por tres cosas primero sentimos un poco extraño hacer email marketing porque uno dice solo contexto será que puedo convencer sería lo primero es decir un tema como la expectativa que tenemos de la efectividad del email marketing esa sería una la otra sería que también tenemos un poquito de temor al hecho de es comunicarnos a través de la escritura sabemos de que también genera un poquito de miedo o de quizás decir cómo me voy a expresar a través de un texto y que pueda tener efectividad esa sería la segunda y la tercera sería que realmente a veces podemos considerar pues el email como una herramienta que quizás está quedando obsoleta entonces quisiera ver o escuchar más bien algunos puntos de vista para contarles pues las experiencias que he tenido en campañas para diferentes rubros y fíjense que les voy a contar para tal vez así se me motivó una vez pude gestionar unos fondos que fue mi primera experiencia de gestión de fondos solo vía correo electrónico y fueron la primera vez fueron como 15 mil dólares que se lograron gestionar sin tener fíjense bien ninguna llamada telefónica ningún whatsapp ningún tipo de ni siquiera reunión y fue con una institución que que está vinculada pues en el sector gubernamental está en sector educativo y desarrollo económico entonces no sé quién le gustaría pues romper el hielo para contarles esa experiencia de que a través de ir y venir ir y venir se logró gestionar unos fondos para lo que era un proyecto si alguien le llamó la atención quisiera compartir me gustaría saber sus comentarios Gabriela buenas noches y compañeros bueno yo no he tenido experiencia laboral todavía pero sí como como consumidor verdad pero por ejemplo bueno yo pienso que sí es importante lo del email y que sí funciona porque el ejemplo el ejemplo más grande es claro claro cuando usted hace contrato con ellos casi le exige el correo y ahora todo le envía por correo por ejemplo las facturas igual las promociones por lo menos a mí me las envía las promociones igual los avisos porque una vez que hubo una una cadena por medio de un correo me mandaron a mí que iban a a cerrar su su programación entonces ahí me estaban notificando verdad que como yo como cliente estuviera sabedora verdad que no era porque no nos querían vender el servicio y bueno y también en los en los bancos igual les piden a uno el correo y yo bueno yo pienso y siento que todo lo legal y lo formal lo hacen por medio de un correo y sí creo que sí es importante pero mi pregunta es que quizás depende de de la seriedad de la empresa o del del mercado metal que estamos dirigidos se usaría correo o como le comentaba ayer necesariamente porque si no tenemos un mercado metal joven ahora ya no usan el correo solo usan whatsapp facebook esa es mi opinión excelente de hecho le voy a retomar tres puntos bien importantes que usted mencionó lo primero mencionó la parte de la formalidad segundo la parte de la legalidad tercero es como una una política entonces ustedes como marketer tienen que saber y por cierto recuérdenme por favor para mandarles un documento que contiene las 20p del marketing nosotros conocemos cuatro que desde 1950 y 1960 fue como que el proceso de desarrollo de las de las cuatro p primero pues Neil Borden en 1950 encontró dos aspectos que era como el rompecabezas de las de las personas en la administración en especial venta era la como el desarrollo del marketing que hoy conocemos en día pero si gustan anoten tres p con respecto al comentario que usted acaba de hacer y para que lo consideremos fíjense bien productos precios plaza promoción son las de batalla ok esas van a estar de batalla es decir yo por lo menos a los jóvenes que están formándose en el marketing yo les digo que son las cuatro patas de una mesa es decir el cuadrado de la de la mesa ahí se va a cimentar el marketing es decir el producto el precio la plaza la promoción son las patas de la mesa pero le vamos a agregar tres que no serían tres patas sino que serían tres refuerzos que nosotros les podemos colocar y la primera es las políticas es decir la política nos tiene que dirigir primero hacia lo que se está haciendo lo que se puede prevenir verdad un futuro y lo que realmente podemos nosotros asegurar como empresa entonces las políticas en este caso es bastante interesante que estas empresas lo manejan primero por política y tiene bastante lógica porque porque acuérdense de que es un soporte bastante importante para formalidad de la comunicación y aparte es un ganar ganar es decir veamos el aspecto medioambiental que muchas empresas ya están utilizando el correo electrónico como una política para poder hacerle llegar documentos ya sea fíjense bien contratos que yo por cierto el año pasado me cambié compañía de telefonía y fue por correo que me enviaron el el contrato y de hecho me hicieron con una es un tema también coyuntural ahorita la factura electrónica y la firma electrónica entonces no necesité yo ir a ninguna agencia entonces veamos primero como política de política segundo veamos la fe de las personas es decir necesitamos de las personas para que las políticas se puedan echar a andar pero también en las cuatro las personas juegan un papel bien importante en la plaza en la promoción a veces no son las mismas personas que digamos una gente está haciendo marketing parte de promoción otra gente está atendiendo el negocio es la parte de la plaza otras personas están costeando los proveedores las materias primas están trabajando esas personas en esa área para que exista un precio para que se paguen honorarios que se paguen costos gastos etc pero también hay otras personas que están trabajando en innovación para lanzamiento de nuevos productos es parte de las estrategias que hasta la fecha todas las marcas famosas las siguen aplicando mes a mes estrategias de producto estrategias de precio estrategias de plaza y estrategias de promoción entonces ya llevamos la política las personas y por último tenemos la parte del posicionamiento si nosotros tenemos un buen equilibrio de todas nuestras fe vamos a lograr un posicionamiento o si es una empresa de producción la gente cambia posicionamiento por proceso ok si usted está en producción entonces esa fe me la va a cambiar por proceso es decir como están innovando en los procesos para agilizar las entregas para mejorar en el rendimiento etc no sé si les parece interesante estos puntos que prácticamente ustedes que están en el marketing tienen que ver todas las posibles que tienen que ver con el papel del desempeño de la empresa entonces si está en comercio la séptima P la vamos a poner posicionamiento es decir el top of mind como nos posicionamos tanto en mente de los clientes pero también como estamos con respecto a la competencia ahora si son producción me van a cambiar la P de posicionamiento por la P de proceso políticas todas las empresas tienen que tener por cierto les comento siempre a mis queridos guerreros pymes cuando inician un emprendimiento yo siempre les digo como política de precios cuidado con los descuentos cuidado con mucha regalía que no sea tal vez una forma de bonificación que puedan tener de sus proveedores de lo contrario nos vamos a ahogar y no vamos a salir adelante entonces definan buenas políticas políticas de pago políticas de entrega a veces resulta que a veces se les va la ganancia en poder enviar el producto porque no tienen una política de entrega con socios estratégicos o con los que están a veces yo he visto una queja bastante frecuente que a veces de repente empiezan bien y de repente ya no logran cubrir porque no dan abasto con las entregas y ahí es por cuestiones de política de entrega ¿verdad? que otras políticas nos pueden afectar a veces políticas que no están definidas a veces se nos corren clientes porque no tenemos políticas definidas y ni nosotros sabemos si realmente las necesitamos pero es por eso porque no hemos considerado que cada P tiene una política política de producto política de precio política de plaza política de promoción entonces les parece interesante ese aporte porque realmente en el email marketing como lo decía Gaby es por política y también tiene una gran ventaja de que se ahorra la visita física o usted que vaya a mandar un ejecutivo solo por un contrato media vez usted lo tenga respaldado en digital por lo menos con las firmas pertinentes queda claro que es una forma de algún tipo de negocio yo sé que ya hay otro tipo de contrato un poco más fuerte ahí considero yo por ejemplo un crédito hipotecario o un crédito personal ahí sí todavía tendríamos que manejar la firma normal por los sellos y todo pero en algún otro caso que sean de menor cuantía podemos considerarlo como una política de ahorro de costos me copian ahí es decir se van a mantener algunas políticas que tengan que ver con la cuantía en la cual no me voy a arriesgar tampoco de hacer un contrato de gran valor pues imagínese un crédito personal muy mínimo muy mínimo que sea o máximo el monto pues ahí sí no pudiera aplicarlo pero ya digamos algo que sabemos de que hay un contrato mutuo y pues los montos son considerables y que vamos a ganar ganar creería yo que sí mantendríamos esa política de hacerlo por correo electrónico ¿qué más pudiéramos hacer como política vía correo electrónico? usted ya mencionó facturas de servicios de telefonía de hecho yo últimamente he estado por ejemplo en la energía eléctrica me ha ido bien que me suscribí y ya ahí solo se hace el pago en línea recibiendo la factura estoy hablando de AES ANDA sí creo que ahí todavía no se ha bueno al menos no he estado en esa línea dandole seguimiento pero por ahí vamos a la modernización entonces como política para ahorrar costos está bien también para acortar distancias está bien y lo que sí le veo yo también bastante importancia es de que el correo tiene la ventaja de que tiene una base de datos ya organizada pues porque ahí va por orden de llegada los correos si usted necesita algún reclamo para servicio de atención al cliente le puede funcionar porque hay evidencia escrita pero va a depender de ustedes cómo lo implementen como una política y que se trabaje bien estamos ahí Gaby yo eso pensaba ajá porque ahora se lo hacen como como usted dice una política una regla en la mayoría de los negocios así como telefonía bancos pero sí gracias ok ahora bien les mencionaba yo de fondos por ejemplo a veces toca conseguir fondos bueno depende del rubro que ustedes estén pero por ejemplo para ustedes que están en venta si se pueden gestionar ventas a través del correo Fátima adelante sí buenas noches licenciado yo con respecto a lo que estamos hablando yo tuve la oportunidad de experimentarlo creo que antes de pandemia si mal no recuerdo a mí al inicio me dio miedo ¿verdad? trabajar por este método porque estábamos promocionando vendiendo este un servicio de inteligencia artificial ok entonces cuando nos decían que teníamos que ofrecer la venta por medio de un email este al inicio yo pensaba pero es que o sea más que ahora los correos como que clasifican ¿verdad? los de las redes sociales los promocionales o sea el correo solito se va clasificando ¿verdad? entonces yo tenía como miedo que en realidad la persona no fuera a ver este el correo o que la redacción no fuera tan efectiva para dar a conocer y concretar una cita ¿verdad? para poder dar a conocer más a profundidad el producto entonces si tiene sus ventajas y desventajas ¿verdad? la ventaja es como usted dice nos ahorramos un poquito de recursos este de ir y perder nuestro tiempo a ver si de verdad nos dan una cita para promocionar nuestro producto o servicio pero en realidad si tomamos en cuenta una buena redacción de que en el caso mío ¿verdad? que tuve la experiencia con una venta de que sea precisa la información y que en realidad le llame la atención a la persona de lo que estamos vendiendo ¿verdad? pero si nos podemos escribir un gran testamento en el correo pues creo que difícilmente vamos a captar la atención del cliente y así se puede concretar una venta ¿verdad? ok buen punto el que usted acaba de mencionar es decir la calidad del texto define la calidad de la comunicación entonces se puede iniciar solo con un correo pues cuando este es conocido sería pues un correo rompehielo o un correo yo le llamo un correo como carnada es decir que dé el toque para iniciar una conversación está claro de que hay ciertos tipos de de empresa o ciertos rubros que necesariamente pues si se tiene que hacer formal por ejemplo la academia cuando habla de academia por lo menos por lo menos las que yo les puedo garantizar sería bastante digamos la educación superior en línea educación superior si obviamente es una necesidad y es parte de la formalidad ya de la educación media para abajo por cultura pues quizás no se le da al 100% una política de comunicación vía correo electrónico de igual manera en industria sabemos que sí de hecho muchas empresas incluso invierten en sus propias cuentas institucionales para poder tener ellos sus bases de datos y poder filtrar lo que son pues su correo entonces ahí como les repito es cuestiones de política de cultura porque también a veces hay quienes dicen no y para qué voy a gastar yo he visto empresas que no son tan pequeñas y está bien que manejen cuentas gratuitas arroba ya conocemos las marcas verdad gmail hotmail etcétera pero ¿qué pasa? una de las desventajas es de que esa data prácticamente nosotros nos pudiera servir al momento de hacer por ejemplo una segmentación nosotros podemos tener a nuestro webmaster que se pueda ocupar esas bases de datos para efectos de promoción para efectos de servicio al cliente etcétera incluso para temas legales esa base de datos entonces veamos esos dos aspectos la parte de política y la parte de cultura ahora para poder hacer buen email marketing yo diría de que establezcamos correos bastante creativos ok bastante básicos básicos no me refiero a que sean tampoco simples cuando digo básicos que sean bonitos creativos pero con contenido de de carácter bastante pues anzuelo yo les comentaba que cuando se lanzaban cursos solo yo ponía la palabra clave pues cursos gratis averigua averigua cómo entonces solo se ponía la temática sugerida y de ahí iniciaba el proceso de conversión entonces imagínense veamos de las compañeras que están en diferentes rubros por ejemplo vamos a ver tenemos la parte de solo me confirma quiero ver quiénes estaban Daisy está activada podemos hacer una práctica bastante interesante yo tengo el dato que está con una parte de la de cuarta categoría algo así vi el mensaje yo no sé si es certificación desde es un diplomado ok le voy a contar ajá le voy a contar mi experiencia con el rubro de electricidad fíjense que las personas que son subcontratistas de la empresa pues de cualquiera de las distribuidoras de energía del país yo trabajé muchísimo hay una certificación que se hace cada dos años entonces ahí ese nicho de de los subcontratistas es todas las personas que hacen pues todo el mantenimiento reparación del tendido eléctrico son subcontratistas y déjenme contarles que se logró pues muy buena participación es decir pudimos penetrar a nuevos clientes a través del correo electrónico porque resulta que cada dos años todo el personal tiene que renovar su credencial entonces en El Salvador solo hay creo que son de cuatro a seis instituciones que realizan en diferentes puntos del país occidente centro y oriente esa certificación entonces ahí hay un nicho bastante bueno porque nosotros empezamos a a buscar en bases de datos en línea cómo se consigue en línea pues buscando subcontratistas de la empresa AES puede ser del sur etcétera y fíjense que gracias a Dios nos funcionó bastante porque esa es una necesidad es decir hay que buscar aquellos rubros aquellos nichos donde si se vuelve una necesidad entonces como no podemos gestionar digamos números directos porque es bien difícil a veces yo conseguir un nadie me va a dar a un desconocido yo quiero el número del gerente de tal empresa subcontratista de Eclesa entonces a través de Google empezamos a buscar en Occidente esa salvador entonces se validaban ahí los correos enviando un correo de prueba de saludo y colocábamos la palabra clave renueva tu certificación y ahí empezaban la gente a contactarnos los encargados de proyectos que son los que tienen que validar que su personal tenga esa certificación porque ya está próxima a vencer dicho en español es como la tarjeta de circulación si ustedes se fijan esa cada año se tiene que estar renovando entonces obviamente ahí es bien estratégico yo pues empezaba a enviar a estas empresas donde poníamos renueva tu certificación de subcontratista de AES no ponía nada más entonces la gente empezaba a preguntar cuánto cuesta con ustedes qué incluye y ahí empezaba el proceso de la prospección y con un bastante cerrado incluso algo que me sorprendió fue de que ahora también las que están invirtiendo en energías renovables ahí pudimos acaparar eso fue al principio fue como un golpe yo le llamo un golpe de bendición porque de una que de repente nos contactó y nos extrañó porque las energías renovables están eólicas energía solar y ya se están también certificando porque aunque sea forma diferente de generar energía pero también tienen que someterse ellos a los procesos de la carnetización la certificación si nos puede comentar ahí Daisy porque está en ese rubro verdad que es un requisito para que todas las personas que trabajen con subcontratistas que le trabajan a AES tienen que renovar cada dos años esa esa certificación sería como la tarjeta de circulación del vehículo en este caso ellos cada dos años la tienen que estar cambiando no sé si nos puede comentar si tenía conocimiento o que nos puede comentar por el momento estoy comenzando este año aprendí ese oficio entonces solo lo que poseo por el momento es solo la tarjeta del CIEP ah ok ok entonces le voy a comentar y que bueno que aprovechemos fíjense de que cuando digo subcontratistas son todos aquellos que ya trabajan en el tendido eléctrico de estas compañías y eso si es una obligación le digo porque nosotros nos mandaban a veces que póngale a veces hasta hubo una que les tocaba la mayoría de plantas eran casi como de tanda en tanda que 50 participantes que 60 que 80 y a un costo que estábamos competitivos para la institución que estuve trabajando en conseguir esas hacer ese negocio de certificaciones entonces le comento si en un caso le tocara pues trabajar con con cualquier subcontratista ya entendidos eléctricos que administran estos subcontratistas o sería mantenimiento reparación emergencias eléctricas si se tiene que tener esa esa certificación y ahí aplica para todos desde los jefes hasta los hasta los objetivos entonces le comento y que bueno pues que está en esa línea de la parte de electricidad ok muchas gracias excelente es bien es bien bonito esta área porque bueno yo tengo lo que es una ingeniería industrial pero debido a lo que es bueno aquí en el en oriente es como un poquito más difícil entonces opté por ese diplomado y si se ve que es bueno más que todo en esta en esta parte de aquí de de Berlín ok excelente estamos pues ahí miren compartiendo y que bueno saludos hasta Berlín excelente a la orden ok qué podemos hacer nosotros e-mail promocional podemos hacerlo al principio sin abusar es decir no enviar todo el contenido de adjuntos sino que promocionar un servicio en este caso nosotros promocionamos un servicio los cursos etc cada quien sabrá pues en su rubro con qué tipo de segmentos de clientes en este caso serían gerentes de compras gerentes de recursos humanos administradores contadores ahí va a depender mucho del segmento de empresa y de con las personas que tengan que contactarse cómo poder hacer una promoción con un correo pues gancho si ustedes se fijan solo colocamos renueva tu certificación con nosotros y solo se ponía como una mini 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 que flyer en el cual ya daba una apreciación de lo que era la certificación y la gente preguntaba y esta es la que piden para los contratistas si ok me interesa me puede enviar una cotización de servicio y ya se le personalizaba la cotización que le incluía la certificación el uso de local el material didáctico etcétera pero así era como nosotros lo luego teníamos cursos de idiomas cursos de opimática etcétera primero se lanzaba la promoción pero no mandándole de una vez ni siquiera los costos y todo porque como les repito es un trabajo adicional que muchas veces hacemos también es interesante hacer un email de bienvenida muchas veces pues no lo tomamos como es bueno verdad pero ahí las personas que tienen la costumbre de una comunicación fluida a través de email pues es bastante interesante yo por ejemplo lo he hecho con con mi servicio de música yo por ejemplo una vez lanzé una campaña que se llamaba música música gratis y yo ponía aprovecha de mis discos cover verdad para mamá y papá recibir música gratis y ya ponía pues las portadas de mi disco entonces la gente empezaba en ese segmento pues vía vía email ya la gente me escribía de algún restaurante de alguna empresa que estaba interesado y ya se les pedía que seleccionara una de las canciones del disco para que conocieran mi voz y así pues empezaba a enviarle y les explicaba que era una canción cortesía de las ocho de cada disco entonces no mandaba todo el disco gratis y a la gente me lo solicitaba esa era una por email también lo lanzaba por Facebook verdad la gente me empezaba a contactar incluso hasta fuera del país a veces me decía hey yo quiero el disco yo decía música gratis era una forma no tampoco engañoso pero era para romper el hielo y hacer la métrica entonces que pudieran ofrecer a ustedes algo que no les requiera ningún costo y que les pueda llamar la atención por ejemplo una asesoría de cinco minutos he hecho muchos estados en Estados Unidos de repente hay centros comerciales donde dice free massage imagínense si la gente pasa por un masaje pero le dan cinco minutos entonces la gente dice cinco minutos no me hace nada pero le gusta la técnica sienten un efecto en esos cinco minutos no le dicen cuánto dura free massage la gente pasa con gusto venga le vamos a hacer un masajito y ya se lo afianzan con ya media hora cuarenta minutos una hora etcétera y los diferentes tipos de masajes entonces cómo podemos hacer mensajes creativos promocionales algo que podemos dar que entre comillas pero no dice es gratis sin caer tampoco en en volverlo como que podemos caer mal también de algo muy arriesgado como les cuento qué pudieran ofrecer díganme ustedes en el ruro y ahí podemos dar una solución de qué puedo ofrecer imagínense una pequeña mentoría verdad que se pueda hacer vía Zoom por ejemplo y lo que pasa es que a veces nos quedamos como en la zona de confort lo que siempre nos ha funcionado y nos damos el salto para poder dar como algo y obviamente la gente pues va a poder podemos prospectar y podemos generar un impacto comercial ok ahí solo me dice alguien mire yo estoy en este ruro cómo puedo captar la atención de mi cliente con algo gratis como les repito eso gratis tiene que ser algo realmente que a usted le represente un costo bastante accesible que cuál sería el tiempo y el recurso que va a utilizar si va a ser una llamada si va a ser este un Zoom verdad es como el método que utilizan la mayoría de vendedores de cursos de repente le dan invito a mi masterclass tal día y puede prospectar entonces ahí está de cómo nosotros lo podemos ir trabajando cada semana cada mes de acuerdo al rubro que ustedes están ok tengo a Ángela Vero Yoselin Yasmín y Paula que están de oyentes pero no sé alguien que me diga cómo podemos hacer yo estoy para servirles para ayudarles en estrategia como les digo el promocional correo estacional cómo podemos hacer incluso les acabo de escribir en el chat la palabra bone rate esas métricas que son de email marketing el bone rate es la tasa de rebote es decir cuántos correos nos está rebotando es porque a veces cuando hacemos campañas masivas de repente nos dan bases de datos que muchos correos están malos entonces si yo tengo una tasa de rebote bastante alta es porque esas bases de datos han sido o las hicieron a la carrera o realmente eran correos falsos hay que tener cuidado eso la otra sería la que yo les mencionaba que se llama un subscribe ese es para las personas que ya pues dicen ya no quiero estar suscrito a esta a esta página ya no quiero que me envíen el correo se pueden desuscribir de lo que son las new letters que ustedes les envían la otra que nosotros podemos validar es también aquella de el open rate es decir que tanto la gente está abriendo nuestros correos porque eso sucede a veces el título no nos llama la atención y realmente pues no sé si alguien de ustedes está en cobranza y le toque que hacer cobranza por varios medios que me pueda levantar la mano y me dice hey yo estoy en cobranza ¿cómo puedo hacer una cobranza efectiva a través del correo electrónico? como les repito puede ser venta cobranza atención al cliente o incluso reconquistar clientes perdidos ¿cómo lo enamoramos? Karen Alicia sí a mí me toca estar en esa área de estar recolectando diferentes cobros a los clientes y realmente por correo electrónico sí se dificulta bastante en este caso yo lo que mejor implemento es una llamada telefónica o hacerlo vía whatsapp que siento que me resulta como más accesible porque a veces son personas un poco adultas y pues por lo general ni siquiera tienen como un correo electrónico entonces al menos a mí en mi caso me funciona mejor como utilizar otra otra alternativa ok y de hecho porque están con el tema agropecuario verdad entonces este es un rubro complejo y obviamente necesitan hacer otras estrategias pero por ejemplo quienes están en tema de financiera o están por ejemplo con otro tipo de clientes verdad los que están en el gremio médico de repente sabemos que los médicos o ciertos profesionales si efectivamente tienen lo que es el acceso al correo y como podemos hacer también cobranza efectiva a través del del correo electrónico si a alguno le tocara esa parte siempre les digo de que no se le ponga aviso de toro porque desde el hecho de que ya sabemos que la persona tiene un atraso obviamente la palabra clave no sería aviso de cobro de hecho yo doy ese módulo que se llama gestión de cobro de cobro créditos y cobro y siempre les digo de que hay varias clasificaciones o hay varias como previsiones a la hora de la de la cobranza es decir depende el nivel que esté verdad de mala calificación o si es cobranza preventiva si es cobranza justa es decir al filo ya o el día que se vence etcétera lo único que les puedo recomendar es que depende del nivel que esté la cobranza la preventiva es para prevenir unos días antes de la fecha de cobro o la fecha de vencimiento de la cuota pero con los casos delicados es cuando aquellas personas ya se nos han atrasado bastante bastante tiempo ahí si se tiene que ser bastante cautelosa pero también bastante creativa en el sentido de que no pues acosemos verdad a esta clientela que al final siempre yo sé que a veces por cuestiones ajenas caen en impago entonces no hay que perder las buenas relaciones porque dicen que la moneda da vuelta es cierto a veces pueden pasar situaciones difíciles los clientes pero siempre manejemos buenas relaciones públicas es decir no le ataquemos la irresponsabilidad sino que primero veamos el récord de la persona y empoderemos a lo que es el autoestima verdad porque he podido ver casos y casos bien extremos en el cual a veces se daña muchísimo psicológicamente a la clientela si en el caso a ustedes les aplica ese tipo de cobranza ok entonces en las métricas de correo electrónico prácticamente es que tanto nos rebotan que tanto también quienes mencionaban que habían bloqueado verdad Norma nos comentaba que pues le habían bloqueado la cuenta de WhatsApp era porque era mucho spam entonces también cuidarnos de no hacer mucho a quienes les toca hacer correo que caiga en esa línea de ser un mucho acoso o hacer solo correos solo por enviarlos solo para ver qué pasa no sería de hacer textos llamativos de prueba y este poder nosotros validar Pau me escribe un comentario aquí ok en este caso a veces funciona mucho también primero llamar y según los lados proceder con el correo así es está claro que como hay información que si no se la podemos transferir por llamada cuando es llamada tradicional hoy con el WhatsApp sabemos que podemos adjuntar documentos pero siempre siempre es importante como les repito que se puede establecer como política que utilicemos el correo como evidencia escrita porque en algunos casos puede hacer que el teléfono a alguien se le desconfiguró no puede quedar registrado se le borraron los los chats o ahora que la gente coloca que se le borre a tantas horas los chats entonces por eso les repito véanlo como una opción de comunicación formal y que también nos quede evidencia documental de un seguimiento de procesos que nosotros hacemos y que al final pues es una protección que estamos haciendo como política de la empresa no sé si alguien más había quiero ver en el chat no en el chat yo no tengo comentarios si alguien se conectó ya nochecito me informa por favor para tomar la asistencia y pues ir cerrando lo que es la noche de ahora Ingrid adelante la asistencia licenciado buenas noches buenas noches ahorita con gusto me conecté ya tarde Jenny ahorita gracias alguien más yo me conecté tarde ahorita con gusto como a las 8 y 10 ok sí ahorita sí ahorita gracias sí ahorita queda reportada ¿alguien más? Gaby ya estamos Jenny alguien más ok tengo en el chat también acá tía Melissa sí retomamos la asistencia ok bueno yo creo que no hay nadie más entonces les deseo un feliz fin de semana vamos a ir avanzando paso a paso y pues felicidades que ya vamos a la mitad y siempre pues cualquier duda estoy para servirles por ahí ya contestaron los compañeros que lo van a dar seguimiento a quienes deseen seguir en el en el siguiente nivel lo que pasa es que depende mucho también las gestiones que se hacen con Isafor para tener una fecha ya que depende de la cantidad que reserven a ver si llegan al mínimo requerido de eso depende mucho así que solo les pediría que sigan confirmando quienes están deseosos de seguir en Inbound Marketing sigan confirmando para que se tenga un tentativo un dato tentativo de cuántas personas pasarían al siguiente nivel así que de mi parte pues les deseo un feliz jueves que la pasen bien y por supuesto un feliz fin de semana un gusto saludarles feliz noche gracias feliz noche a la orden feliz noche feliz noche saludos nos comparte lo de las fe que menciono por favor si con gusto a la orden feliz noche a la orden saludos Daisy feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche Gracias.